hola qué tal amigos soy quituarios y estamos festejando que ya tenemos la super actualización de la guerra fría al fin después de muchísimo tiempo lo esperado y bien apenas actualizamos nuestra base a la fría tenemos que ver lamentablemente esto si la edad espacial que dice que pronto llegará eso quiere decir que probablemente se muere un año más ya sabemos que pronto para nexon es un par de años así que bueno esto es la super fábrica de la guerra fría que la actualice hace poco el super cuartel para sacar las tropas nuevas y el aeródromo este que ven por aquí que se ve muy bueno y bueno también tuve que mejorar la poderosa forja para poder sacar esas actualizaciones así que bien cuando decía actualizar y tener las nuevas tropas me di cuenta que necesitamos mucho más almacenamiento de comida así que me tocó tener que liberar estos molinos para poder tener la capacidad de almacenar 15 millones de comida ya que al máximo en atómico llegaba tan solo a 14 entonces el gasto por para coronas en hacerlo rápido pues se vea se ve elevado la mayoría de edificios están para nivelear entiendo que lo que vamos a tener que hacer es farmear muchísimo y comenzar a velar poco a poco quería leer el primero el ataque pero bueno una de las mejoras que me llamó la atención fue la mejora de este estilo que va a estar estupendo tenerlo en nivel 4 tiene mucho más pv y mucho más daño va a ser muy 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 complicado con con bases nivel con coaliciones nivel 7 que tengan todas estas unidades leveleadas ya que se han vuelto muy fuertes en cuanto al pv más que todo más que el daño los puntos de vida y si tienes una mejora en la universidad probablemente sean mucho más 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 resistentes que antes hay otras unidades que por ejemplo no han tenido variación como el muelle que no tenía ningún tipo de participación alguna en esta actualización estas mejoras en la en cuanto a la guardición son muy buenas porque vienen con la nueva tropa de la fábrica que reemplaza a la infantería elite por esta nueva tropa que se ve mucho mejor visualmente y parece inclusive hasta mucho más agresiva que se llama infantería intrépida y es interesante lo de infantería intrépida porque obviamente el carácter del del personaje se ve mucho más rudo con la camisa abierta y todo lo demás en cuanto a daños es un daño considerable ya lo veremos más adelante pero son las tropas que van a salir pues de los tbp eso es muy importante este es el otro vehículo que acaba para hacer que es el vehículo de asalto un vehículo que parece ser un tanque que tiene daños contra tanques y edificios y muros no necesariamente contra anti tanques daños por edificios tanques y muros tienen mucho menos mucho menos pv el tanque anterior que tienen una súper actualización a mk2 así que sería bueno ver de qué forma podemos usar este tanque que obviamente tiene mucho más de ps en cuanto a ataque bastante más pero en pv se queda un poco corto creo habrá que cubrirlo mucho y bien revisando un poco las tropas que hemos leveleado ya y las tenemos aumentadas está el super tpp mk3 que de por sí vota en la nueva tropa es la es la infantería intrépida no hay necesidad de tener actualizada en el cuartel para que la saque creo que antes si tenía que ver eso está la nueva mejora de los de los bus que se llama artillería pesada tiene 100 de daño más dps este es un bus antiguo menos que es la comparación aquí pero se dan cuenta que tiene 1047 creo que el bus de campo que es el atómico tiene 1100 y se tiene 1200 y tiene un poquito más de pv también el costo de tropas igual no ha cambiado nada hay algunos tropas que sigan cambiando bastante como por ejemplo el tirador green jacket que ha aumentado en casi 200 puntos la cantidad de vida que tiene y en los daños contra defensores a 332 que se ve muy 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 bueno me parece que era la gran ventaja de los de los británicos tener el green jacket ya que es la unidad emblemática y el rango que tiene es muy importante para para el ataque bueno lo que les hablaba del mk3 es que no hay necesidad de tener la habilidad de la tropa para que te salgan el despliegue que tiene el mk la nueva tropa de cuartel de guerra fría que es la infantería intrépida yo lo tengo aquí como infantería élite y me salen los los de infantería intrépida así que bueno no sé si eso se vaya a corregir o que sea así no recuerdo exactamente si era como les digo pero yo creo que en algún momento tenías que tener tu leveleado el otro para que te salgan las tropas ahí bueno el otros unidades interesantes el mr mk1 es un lanzador de cohetes sirve para para atacar directamente a dice lanza una ráfaga de 10 cohetes a cada atacante bueno pues es tiene un no tiene un objetivo favorito ataque directamente bueno a lo que encuentra y esto que es lo mejor del mundo para mí es el casa supersonico mk1 los aviones creo que era la mejora que esperaba yo hace muchísimo ya que el super el casa bombardero mk3 o mk6 que saqué no cambió mucho un aspecto estos son los nuevos tanques que salen en él la parte de los mercenarios ese debe ser el tanque que reemplace al ya panza bueno y el destructor detalles que se mantiene pasó a ser un poco más relegado pero tiene mucho más pv y mucho más resistencia para mí creo que podríamos combinarlos ya que ese nuevo tanque te de 62 solo médico que te quito en slot y este es el nuevo soldado que ha parecido que para mí es un bien jacket con esteroides me parece que es muy muy fuerte tiene 700 puntos de vida y 400 años de dps me parece que es muy bueno el parte ya no tenía mucho más pero su alcance y su rango quizás sea más relacionado como la tropa y la primera tropa que tiene su tropa mil y no de rango así que bueno habrá que combinar esos nuevos mercenarios queremos traer la combinación que había pasado con el con el green jacket anterior grilla que anterior tenía 379 dpb y 202 de daño dps contra defensores el nuevo green jacket tiene 5 8 8 y 3 3 2 es bastante la diferencia creo que es una de las tropas que más aumentado y que me parece que está bien para la bretaña es una gran ventaja así que bueno habiendo demostrado un poquito lo que nos han lo que hemos mejorado vamos a ver este premio que nos dieron por pasar a la fría el cofre de la fría nos van a venir 15 recompensas y que son un ejército de vehículos de asalto un ejército m rl un reclutamiento de vehículos de asalto un reclutamiento de vehículos de asalto de m rl y bueno los contratos de los tanques los contratos del soldado prácticamente como para sacarlos más rápido nada más sin necesidad de esperar el tiempo de que se demoran a salir del corte luego de la fábrica no hay nada realmente interesante en este cofre este es el cofre que me dejó el emisario realmente lo vendieron como si te fueran a dar muchas cosas y la verdad que no es nada fuera de lo común no es nada de lo cual uno se se alegre por recibir no sobre todo porque ahora el farming va a tener que ser muy muy fuerte ya que cada mejora está entre 13 millones 15 millones de comida es bastante 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 y ni quiero ver las las mejoras de petróleo que están por lo menos llegando a los 220 150 es muy muy mucho lo que va a ser va a tener que que farmear espero que comiencen a haber eventos creo que van a haber eventos para para ambos casos para la regla fría para los atómicos para los globales y se vendría muy bien porque la verdad que las mejoras están muy caras hasta hay una mejora de caminos solamente incrementar la cantidad de pb y de daño quizá que tengan los edificios que estén conectados pero están mejor así salen muy muy costosas habrá que farmear mucho y ver la forma de hacer un plan de mejoras para poder llegar al objetivo que queramos de eso se trata bueno vamos a lanzar un ataque a ver cómo se despliegan las tropas quiero lanzar un ataque primero quien en multiplayer para ver un ataque a una base normal sin nada inesperado así que voy a lanzar las tropas por aquí para quitar la vista del cielo que es un cielo level 3 por lo que vi y voy a lanzar mi otro bloque por el otro lado he traído lo que tenía para mostrarles después haremos un ataque directamente a un reto para tener un escenario más controlado y que puedan ustedes ver el desplazamiento aquí vamos a ver cómo atacan estos los nuevos tanquecitos que se lanzan ahí con los con los de estructuras de tanques por este lado vamos con el ejército que es el ejército real el bloque real quiero tenerle mucho énfasis a los aquí a los a los tanques de este lado porque el silo me puede marcar en cualquier momento así que no quiero que me los marque voy a mantenerlos vivos todavía lanzando los señuelos perdón señuelos bien me parece que las animaciones vienen muy bien ha mejorado mucho las animaciones han caído como deberían ser se ven unidades modernas el movimiento del desplazamiento de las tropas nuevas no hace mucha diferencia con las anteriores no hay una tropa que se mueva diferente el nuevo tanque de los mercenarios se mueve como un jet panzer esa es la velocidad que tiene y la combinación entre tropas antiguas tropas nuevas viene muy bien no hacen mucha diferencia y mire cómo atacar el lanzador de cohetes tiene una inversión muy buena de ataque me parece que de lo más bonito que han hecho igual al igual que el digamos el nuevo los nuevos aviones que también se ven espectaculares no tienen la velocidad que yo quisiera ya que decía que era supersónicos no esperaba una velocidad bastante rápida pero hay un avión que se llama cero japonés es un avión que te van en el muelle que tiene un poquito más de movimiento y es una tropa antigua y creo que este avión merecía tener un poco más de velocidad sobre todo porque el ataque depende de que los aviones se regresen y vuelvan a salir entonces pensé que pueden ser un poco más rápidos viene como lanzar los cohetes desde dentro de los muros el lanzador de cohetes tiene un buen rango de ataque y los yaques también hacen lo propio mantiene su rango especial los buses tienen un poder de destrucción magnífico son quizá un poco más rápidos al momento de colocarse para disparar algunas veces los buses también hacían eso depende mucho de cómo de cómo se mueven las tropas en realidad no veo ninguna otra otra mejora solamente los daños que te vas a dar cuenta cuando comienzas a usarlos pero después que haga algún tipo de dificultad al momento de este bueno quizá acostumbrarse a estos nuevos pastos nuevos este cambios la verdad que no no he visto un cambio significativo y que diga oye realmente la verdad que si va van tan difíciles no lo veo así me parece que es un un cambio normal no tenía muchas muchas diferencias con lo anterior solamente el daño no es difícil acostumbrarse es muy fácil vamos a atacar una base de de reto mi base propia he puesto nuestro cielo acá afuera para no tener problemas y quiero que vean el desplazamiento de las tropas es un se ven muy bien las animaciones se ven muy 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 bonitas me parece que han logrado captar la atención sobre todo en esto me gusta mucho como se ven bien como pueden disparar como locos todos con la fuerza de del gladiador los tbps esa infantería es nueva que sale me parece que es mucho más fuerte que antes ahí sí siento que son más fuertes mira los nuevos tanques que se lanzan directamente son más rápidos normal van por encima de las de las tropas en velocidad y ven en cómo vamos tomando gran parte de la base el ataque es un es un ataque que se ha mantenido casi todo agrupado no ha habido separaciones grandes separaciones por todos lados y es lo que quería exactamente quería ver cómo se se desenvolvían estas tropas en grupo estoy muy pendiente de cómo van atacando como son las animaciones del ataque la velocidad que tienen al momento de disparar el rango que usan los obuses son los mismos los defensores tienen las mismas preferencias al momento de defender no no prefieren algunas tropas van a siempre a las a las cercanías no ha cambiado en eso nada en los pbs se pierden quizá no parecen que nos demos cuenta mucho si es que antes eran más fuertes o no creo que en el ataque es en donde se han enfocado en la vida parece que no me doy cuenta no me percató si son realmente tienen más vida que antes o resistían más que antes evidentemente sino por los cambios que se han hecho pero pero no es algo que tú no que tú logras ver miren cómo vienen esos bloques hacia arriba va tendrán que enfrentarse a nuestro a nuestro bloque que está acá vamos a tirar este o busquen este perdón mortero que no está haciendo lo bien posible y a defender a estos defensores que salieron de el centro urbano bien los ya que te está haciendo un buen trabajo y también los te ve los disparadores del tbp bien va muy bien qué buena animación de los bus ahí están los antiguos y luego viejo y miren este lanzador de misiles me parece que es un ataque genial el efecto que tienes muy bonito casi un efecto de lanzar cohetes de año nuevo obviamente no lo hacen nada al tanque así que el tanque no le interesa nada y se lo baja sin problemas ahora enfrentate con un antitanque pues baja los mk destruyendo al obús no hay forma de que tenga opción bueno un escenario controlado pueden ver un poco el desplazamiento de las tropas y en realidad fue un ataque interesante no usamos ningún tipo de tropas o un drop en especial pero acabamos con una de las bases que tengo sin problemas solamente viendo el desplazamiento de las mismas nada más quiero quiero ver aquí la forma de poder usar solamente los nuevos mercenarios creo que el antitanque le quito protagonismo a estos nuevos tanquecitos vamos a ver si los cambiamos y los ponemos solamente con las tropas nuevas mercenarios vamos a quitar los anteriores y voy a poner solamente los nuevos voy a llevar 4 y 3 vamos a ver si 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 vamos a ponerlos ya rápido y 3 vale ya está ahora vamos a probar de nuevo en un reto y vamos a llevar solamente los nuevos tropas bajamos algo de obuses vamos así vamos un reto nuevo que salga y vamos a dar un par de cositas aquí los chicos ahora recuperamos y ahora si vamos lancemos el ataque a ver qué tal nos va bien de nuevo el cielo lo hemos puesto por aquí vamos a soltar las tropas nuevas estos son los tiradores irlandeses que bien disparan espectacular muy rápidos muy rápidos muy rápidos excelente la cadencia de disparos estupenda lanzamos a ustedes pez los obuses y los jackets bien 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 lanzamos todo por el mismo sitio excelente vamos a darle cobertura con un señuelo y lanzamos los aviones vaya ahora sí ahora sí todos estos son nuevecitos todas las tropas nuevas miren miren como aunque bien como disparan los tiradores irlandeses de los mercenarios me gustaría tenerlo siempre pero bueno voy a tener que optar por los anti tanques me parece que para nuestra formación y para lo mío para el siglo es más importante mantener un pv y distraído al siglo que este poder de ataque que te bien ahí las 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 tropas de los lanzadores de cohetes van muy bien vamos a pasar los casas por aquí para darle un poco de cobertura es el mismo escenario bien vamos por arriba quiero llegar a las tropas de los del cegú vamos a sacarlas para ponerlos a ir a fuerza del grado y a ver qué tal va fuerza del grado a estos no estudiadores irlandeses de los linda que teatro el grupito que tenemos aquí ahí vienen 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 vamos a ponerlo a ver un señorito más y ya estamos ahí para disparar creo que te voy a hacer esto antes ahí vamos a ver cómo disparan total está excelente lo que me esperaba son mucho más rápidos que los que ya que miren esa velocidad que bárbaros estupendo 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 muy bien qué bien están excelentes esos tiradores pero bueno ya que también no se quedan atrás a son igual de rápidos están están casi lo mismo solamente que se tienen mucho más dps y mucho más puntos de vida así que muy bien creo que está esta actualización nos ha traído si bien es cierto se ha demorado muchísimo en llegar creo que siempre tener nuevas tropas te dan la opción de poder mejorar una formación quizá sacar nuevas ideas para atacar y cosas por el estilo pero que mejoren a tus tropas que siempre usas creo que te da un plus adicional de ganas de jugar de probarlas y ver todo creo que eso es el negocio de nexon no me parece que en eso se inspira muchísimo así que bien bueno ahora solamente hemos usado las nuevas tropas nos hemos dado cuenta que son unas tienen las animaciones muy buenas y si van todos en grupo pueden hacer mucho daño hay algunas que literalmente no se tenga acostumbrarnos a utilizar y eso es lo que sí me excepciona por ejemplo es que no tengamos un incremento de slots hemos hemos leveleado el nuevo cuartel y bueno no tenemos la misma cantidad de tropas me parece que debió pensarse un poco ya en aumentar la cantidad de slots creo que lo que se venía tampoco hay una maravilla nueva que me puede ayudar el esta actualización este helicóptero me parece que va a estar buenísimo no lo tengo leveleado todavía pero espero hacerlo pronto el helicóptero táctico vamos a ver que se ve muy bueno en la parte de la figura como es las mejoras tampoco en las coaliciones creo que deberían deberían haberlo también hay una mejora en el cócter está el ataque pesado también se ve diferente mi pobre mortero de campo no puedo ni siquiera mejorarlo al atómico todavía no lo uso en realidad ya tiene mejora ya tiene mejora el ingeniero tiene mejora también las motos las bazookas todo ha mejorado todo está para tenerlo mejor bueno para comentar las que seguimos en fury estamos juntos aquí ya tenemos 27.247 le ganamos a los británicos dos veces hemos dejado de estar en guerras para que se actualice y todavía se ponga estable quizá el servidor creo que tenemos una muy buena alianza estamos en 27.247 estamos en el top 36 creo que algunos han subido otros han bajado y actualmente nos ubicamos en el top 38 vamos a seguir subiendo un llamo comenzamos guerra ahora a la dejame ver si exactamente estamos en el top 38 muy bien todos se llevan muy poquitos puntos de gol de aquí cualquier cambio pequeño es subir uno o dos puestos o bajar uno o dos puestos los británicos nos dieron 99 puntos nada más así que creo que estamos en 36 que al final bajamos no bajamos sino que los demás subieron un poco más por eso nos llevaron hasta el 38 pero antes de terminar el vídeo quería quería mostrarles aquí un player de ares diamonds que quizá tiene una de las bases que todo el mundo quisiera tener nuestro amigo coco bueno nuestro amigo coco para los amigos porque él es cocoroy man nuestro amigo coq para mí coco tiene su general el level 50 pero tú dices oh qué bien pero esa base es una base atómica pues no tiene los generales el level 60 ya es un muy buen sujeto y aparte tiene todas las defensas ya en edad fría todos con los moritos amarillos con blancos miren la cantidad de elementos de la guerra fría que tiene desde los búnker las guarniciones hasta se puso una torre y bazooka lo veo innecesario pero bueno el amigo coco quiere defender su patrimonio y le pone una torre bazooka sin problema pero tiene todo hasta el siglo nivel nivel 4 ya es realmente el pueblo perfecto la perfecta todo combina todo es amarillo hasta los nuevos pozos el kremlin también nuevo no mentira el kremlin siempre fue así en las nuevas ametralladoras y bien las granjitas con vidrios o todo está perfecto y tiene un nivel de 289 que todavía no ha leveleado a los obuses a casi hay un ahí me parece que debió de valer quizá el ataque primero tiene los nuevos green jackets no distingo bien pero creo que sí pero los obuses no se ha leveleado un poco extraño ya le preguntarán al amigo coco porque no le ha veleado si le velo los casas porque no se ha veleado los obuses me parece que tendríamos que preguntarle por qué no lo reveló quizá sepa algo que yo no sé interesante ya lo veremos después pero bueno si quieren ver una base como se vería su base cuando ustedes crezcan y sean grandes y dejen de entender esas defensas en industrial pues vean la base de nuestro amigo coco lma de ares diamond 289 un monstruo de base que para colmo también tiene torre de bazooka bueno chicos este ha sido el vídeo de la guerra fría recontra frío y llegando a verano ya aquí en perú al fin tenemos esta actualización y eso es todo por hoy gracias soy Quinto Barrios un saludo para la comunidad latina